Un tribunal colegiado ordenó no publicar el decreto de la reforma judicial justo hoy que el Senado y la Cámara de Diputados han citado a las 2 y 5 de la tarde respectivamente para hacer la declaratoria de validez oficial luego de que más de 17 congresos estatales ya aprobaron la iniciativa. Y para tener más información vamos con Juan Antonio Jiménez, reportero del Grupo Fórmula. ¿Cómo estás Juan Antonio? Gracias Paco, muy buenas tardes. Además, como bien lo señalas, un tribunal colegiado ordenó suspender la publicación del decreto de la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación hasta el 11 de octubre de este año, fecha en la que un juez de distrito resolverá si le otorga la suspensión definitiva o no a una asociación civil que impugnó esta iniciativa. Por unanimidad, el órgano jurisdiccional consideró fundado el recurso de queja que interpuso a la Fundación Iris en promoción y defensa de los derechos humanos para reclamar la omisión del juzgador de no otorgarle la suspensión provisional contra la publicación del decreto. Al respecto, los magistrados consideraron precedente en modificar la resolución del juez y otorgarle a la asociación la medida cautelar, pues la publicación y entrada en vigor de la reforma ocasionaría daños y perjuicios de imposible reparación. De la misma manera, señalaron que la reforma impugnada es de gran trascendencia para el país, pero la pretensión del legislador es clara en cuanto a que tiene como fino efecto desaparecer el Poder Judicial de la Federación como fue establecido por el Poder Constituyente en la Carta Fundamental. Asimismo, el tribunal rechazó la solicitud de la Fundación para que se pidiera a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejerciera su facultad de atracción, toda vez que este asunto se está analizando en cuestiones relacionadas con la suspensión provisional, los cuales deberán de resolverse dentro del plazo legal de 48 horas. Paco, el reporte. Perfecto, Juan Antonio, muchas gracias. Y vamos a seguir al pendiente de este tema, obviamente. Y tengo el gusto, el honor y placer de estar acompañado en cabina por Iván González. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paco? Pues qué gusto saludarte, de estar aquí y compartir estos micrófonos contigo. Pues un tema, sin duda, muy polémico, porque ya había habido algunas suspensiones provisionales para que no se discutiera en el Congreso de la Unión. Sin embargo, pues no se hizo caso a estas suspensiones provisionales, se siguió e incluso se aprobó la reforma judicial. Y ahora esta suspensión provisional para que no se publique en el Diario Oficial de la Federación. Y bueno, esto, pues, como decimos, muy polémico, porque uno pensaría que una reforma constitucional no puede ser anticonstitucional y no tendría por qué el Poder Judicial tratar de impedirlo. No sé, es un tema, sin duda alguna, muy polémico. Ya se verá en instancias superiores qué es lo que va a suceder. Lo interesante será, ¿se va a publicar o no? Es la gran pregunta, ¿no? Pues si ya ignoraron las órdenes previas de jueces de Morelos y Chiapas para no discutir el dictamen y para no enviarlo a congresos estatales, yo creo que este dictamen también será ignorado. Sí, todo pinta para eso. Iba a decir que iba a pasar por el arco del triunfo, pero mejor no lo digo. Digamos que será ignorado. Entonces, ¿tu apuesta es para que sí pase? ¿Hoy se apruebe? No, sí, sí, claro que sí. Yo creo que sí. Hoy están reunidos, se van a reunir en el Senado y también en Cámara de Diputados posteriormente, hoy mismo, para ya hacer la declaratoria de... Y ya el 15 sea publicada. Exactamente. Como decía el señor presidente. Así es. Para darle el grito. Y los que van a dar el grito pues son todos los trabajadores que sienten que serán afectados por esta reforma, ¿no? Y habría que ver eso, otra incógnita, si el presidente va a incluir un viva más, ¿no? Viva la nueva reforma judicial, ¿no? Sí, pues ya es el último grito, entonces tiene que aprovechar ahorita. Ahorita que tengo el micrófono, quiero captar su atención. Ya veremos. Y ahí les van 15 vivas más. Perfecto, pues vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida con más información. Esto es Tiempo Real. No lo sé.